Yo traje a Ángel aquí a los dos años. Hola, mi nombre es Guadalupe Quino Morales y el nombre de mi hijo se llama Ángel Anil Gilaquino. Tiene seis años. Ángel fue un niño prematuro, prematuro extremo de 24 semanas. Pesó 830 gramos, midió 33 centímetros. Los doctores no me daban muchas esperanzas por mi hijo. El tiempo que hemos estado aquí, Ángel ha avanzado demasiado. Es un niño que ya come solo, es un niño que camina con el apoyo de su andadera, es un niño que se comunica conmigo, que se sabe los números, las vocales. Le gusta mucho venir a la escuela aquí en Apaca.